Las ferias de robótica son los espacios donde le permiten a los diferentes clubes de robótica educativa compartir con otros clubes, mostrar las habilidades alcanzadas, mostrar sus destrezas y presentar sus proyectos, proyectos realizados. Tenemos un vehículo el cual es capaz de poder apagar un incendio en edificios altos. Aquí por la maqueta hemos logrado retratar un edificio medianamente alto de tres pisos. Entonces este robot es controlado, es semi-automático ya que necesita de un operador para que se pueda buscar el lugar donde se le fue. Gracias. 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 Gracias.